Este masajeador tiene 8 nodos de masaje Shiatsu con movimiento bidireccional hacia la izquierda y hacia la derecha y 3 velocidades baja, mediana y alta. Tiene terapia de calor optativa y tiene un apagado automático a los 15 minutos de uso para evitar el sobrecalentamiento. Te proporciona un masaje descontracturante, activa la circulación, elimina la fatiga y la tensión muscular en diferentes partes del cuerpo y además trae un adaptador para poder utilizarlo en el auto. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al pendiente de las novedades y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!